...por delante de Bulgaria y de Marruecos, ambas con un punto. De esta forma, como decimos, Alemania Federal se enfrenta a una Inglaterra que en su grupo 3 ha terminado como segunda clasificada por detrás de Brasil. Ha vencido a Rumanía en su primer partido por un gol a cero, con tanto de Herz. Perdió ante Brasil también por 1 a 0 y terminó venciendo a Checoslovaquia por el mismo resultado, 1 a 0, con un tanto de penalti logrado por Clark. De esta forma, Inglaterra se encuentra en el encuentro y en apenas unos minutos ya, Lee y Muller han visto la amonestación. Vamos a ver el centro de Newton, esa pelota que quedaba ahí para Alan Ball, al final no pudo rematar, ha despejado Lord, recoge Bobby Moore. Lo intenta de nuevo Inglaterra, Charlton. Bobby Charlton, cambia de ritmo, intenta el remate, atrapa Mayer. El lanzamiento de Bobby Charlton, sin demasiadas complicaciones en esta ocasión para Seth Mayer. Roger Muller, el delantero centro germano ha combinado con Scheller. Scheller, abre hacia la izquierda, de nuevo hacia Lord. Beckenbauer, Beckenbauer, su lanzamiento potente, muy duro. El balón a la derecha. Mallory con Lee, de nuevo Mallory. El balón hacia la derecha para Newton, tapado por Oberat. El envío de Newton, y ahí está el tanto que consigue Inglaterra. Alan Ball acaba de marcar para Inglaterra el primer tanto del encuentro en esa acción, en la que aprovechó un servicio de Newton, que buscó el centro desde la banda derecha. Y ha sido finalmente Mallory, el autor de ese gol. Se adelanta a Inglaterra, Mallory. No Alan Ball, el que ha conseguido empujar la pelota al fondo de la red. Llega el primer gol para Inglaterra. Ahí lo vemos. Oberat que le permite a Newton centrar desde prácticamente la frontal. Y como se anticipa, excelente Mallory a Fichtel. A continuación. ha tocado libuda hacia la posición de vertibox lor de nuevo libuda taconazo peckenbauer y que en bauer oberat oberat de nuevo para frank beckenbauer levanta la cabeza busca el lanzamiento el balón a la derecha de la portería de peter bonetti oberat el lanzamiento de oberat alto y vemos a lor a la defensa inglesa juega snellinger se acaba el primer tiempo de este partido de momento la ventaja para inglaterra por un gol a cero después del tanto logrado por alan mallory en el 31 de juego de este primer tiempo la ventaja por tanto para el conjunto de ser alf ramsey inglaterra que se marchan los primeros 45 minutos con ventaja en el marcador nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos en un instante con el desarrollo ya de la segunda parte de este encuentro adecuado labón ese remate de seller no fue demasiado bueno consigue sacar primero murr para jugar posteriormente con un al albol que desplaza en largo hacia herrs herrs que está esperando la llegada por la derecha de newton el envío de newton el primer toque y el tanto para inglaterra acaba de marcar martin peter es el segundo para inglaterra en una excelente jugada saliendo muy bien desde atrás inglaterra la apertura hacia la izquierda el centro de newton el balón que ha ido hacia el segundo palo y por allí ha llegado peters para lograr el segundo y sorprender al set mayor una inglaterra que en este comienzo de la segunda parte se coloca ya con 2-0 la apertura de cars esperando la llegada de un newton que llega recorriendo toda la banda derecha el envío hacia el área nadie remata hasta llegar ese balón al segundo palo donde martin peter se anticipa a vertibox para batir a set justo justo porque herrs ya encaraba la portería de set mayor toque al or hacia atrás para oberat juega schultz schultz con beckenbauer lo intenta beckenbauer el balón arriba hacia atrás vaya error ahora de beckenbauer lo puede aprovechar inglaterra alan ball bobby charlton tiene por delante a francis lee continúa charlton el remate de charlton lo atrapó mayer ahí está fictel fictel golpeado esa pelota en francis lee beckenbauer el lanzamiento de beckenbauer y el tanto para alemania acaba de marcar frank beckenbauer para alemania federal reduce la desventaja que tiene el conjunto germano en el marcador la salida extraordinaria de beckenbauer era perseguido por malary pero este no pudo impedir el lanzamiento cruzado de un beckenbauer que ha sorprendido a peter bonetti y vamos a ver porque todavía tenemos partido minuto 23 de juego de esta segunda parte a corta diferencias alemania ha marcado beckenbauer lo vemos ahí repetido estaba francis lee tendido en el terreno de juego pero beckenbauer sale bien con ese regate sobre malary y su lanzamiento sorprende a un peter bonetti al que le vota la pelota justo antes de llegar a su posición se ve sorprendido ahí el guardameta por velocidad excelente su recorte continúa graboski y cooper con la ayuda de martin peters por velocidad excelente su recorte continúa graboski y cooper con la ayuda de martin peters ha conseguido arremotar la pelota al peligrosísimo jugador alemán recibe de nuevo francis lee perseguido por fictel continúa lee busca el lanzamiento a puerta tienen que realizar mucho recorrido ahora los delanteros ingleses porque inglaterra ha dado un paso atrás está dejando la iniciativa alemania una alemania que busca el tanto del empate un gol que no llega de momento juega moore el pase de moore hacia la derecha para bell colin bell bell que afronta y a snellinger bueno su recorte lanzamiento a puerta a trapamayer ha podido estar aquí el tercero para inglaterra en ese curioso alemania está apostando por esta acción y de momento el gol que ha conseguido ha sido de esa forma con un lanzamiento desde fuera del área de franz beckenbauer más que nada porque de momento no puede habilitar a jermuller en ningún momento vamos a ver el centro de bell y esa pelota que se ha marchado fuera rozando el palo derecho de la portería de mayer de nuevo ha tenido aquí una oportunidad inmejorable joff hers en ese remate de cabeza quien ha estado a punto de suponer el 3 a 1 que se está desenvolviendo en el partido apertura ahora hacia alan ball alan ball hacia el punto de penalti despejo suels ha recogido el lor ahí está metiendo lor la pelota hacia muller intentó este recorte sobre newton puede marcar y la parada de bonetti acaba de salvar bonetti a su equipo en la primera oportunidad que ha tenido muller en todo el mundo juega snellinger el envío de snellinger aparecía peckenbauer vamos a ver a muller que no puede girarse tapado bien por la bon el centro de lord está pidiendo mano hay lord pero no indica absolutamente nada el colegio del argentino y el remate de seller al fondo de la portería que gol acaba de marcar ube seller impresionante como ha rematado prácticamente con la coronilla sorprendiendo ahí a peter bonetti llega el tanto del empate a 2 acaba de lograrlo de esa forma el conjunto alemán que acaba de levantar un partido que tenía complicadísimo vaya remate ahí tenemos el servicio de snellinger la pelota que va hacia el área seller de espaldas a portería cerrado ahí por mallory y como remata girando la cabeza pero de espaldas a la puerta defendida por peter bonetti un balón que no podía alcanzar ahí el guardamete inglés y y a bulgaria este es el tercero que marca en esta copa del mundo de 1970 bueno pues el empate a 2 con este resultado habría que marcharse a la prórroga pero todavía restan algunos minutos para llegar al final de esta segunda parte juega Schultz Schultz con Oberath aparece Beckenbauer Beckenbauer Müller Beckenbauer Beckenbauer puede marcar ese balón se marchó ligeramente desviado pero pero no se conforma de momento el equipo de Helmutson que busca resolver el encuentro antes de llegar al final del tiempo reglamentario y ahora parece además el equipo alemán en mejor disposición para poder marcar y llevarse la victoria en estos cuartos de final del campeonato del mundo de 1970 ahí está Oberath el remate alto la ocasión para Lohr que metió la cabeza aunque ese balón no es un balón juega en ataque ahí Bertibox perdió el balón ante Cooper Cooper que lo vuelve a intentar sube con la pelota controlada el lanzamiento duro abajo pero atrapó bien Schultz-Meyer mira su crono ya el colegiado del partido el argentino Corecha Mallery que avanzaba pero no hay tiempo para más acaba el segundo tiempo empate a dos por tanto nos vamos a marchar a la prórroga a la pelota a la pelota más adelantada más ofensiva que tenía el lateral derecho inglés Newton cuando va a ser el propio Lohr el encargado de poner la pelota en juego salta Scheller despejó Hunter Beckenbauer no se lo piensa dos veces Frank Beckenbauer vaya zapatazo que acaba de soltar desde fuera del área excelente Peter Bonetti metiendo la mano habrá saque de esquina a Schnellinger 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 ha cortado Bobby Moore la presión de Wes Scheller recupera atrás Schultz de nuevo Grabowski lo vuelve a intentar Alemania ahí está Grabowski que va a encarar a Cooper intenta marcharse Grabowski el centro hacia el segundo palo ha llegado a tocarlo y Müller acaba de empujar la pelota al fondo de la red acaba de marcar Alemania que le acaba de dar también la vuelta al partido después de perder por 2-0 se coloca ahora con un favorable 3-2 el servicio excelente de Grabowski desde la banda derecha un balón que fue hacia el segundo palo allí llegó a tocar Lohr y le dejó la pelota muerta dentro del área pequeña a Müller que de volea prácticamente sin oposición empujó la pelota al fondo de la red lo vemos repetido el centro de Grabowski el salto de Lohr que le gana la acción a la defensa y Müller un auténtico cazagoles no perdona ahí ya muy cerquito de la línea de gol para empujar la pelota al fondo de la red 3-2 y la situación pues muy delicada muy dramática ya para el conjunto inglés queda tiempo no demasiado un gol que ha llegado en el minuto 3 de juego de esta segunda parte de la prórroga para encontrar algo más de 10 minutos para llegar al final del periodo suplementario es el tiempo que tiene Inglaterra ahí está Francis Bell puede marcar está invalidada también la jugada por falta previa falta previa después de ese encontronazo con Labón ha perdido Hugo Seller recupera Bell juega Mallory Mallory que continúa con la pelota controlada el lanzamiento se marchó arriba otra buena ocasión para Inglaterra en ese remate de Mallory que se marchó desviado lo intenta Inglaterra en este tramo una Alemania que ya solo está dispuesta a defender Inglaterra que va a intentar apurar sus últimas operaciones dos opciones Alemania que intenta perder tiempo e Inglaterra que de momento no puede batir a Mayer para lograr el tanto de la igualada el centro de Hunter toca a Haars y posteriormente a la ball saca presiona muy arriba Inglaterra pero no consigue recuperar la pelota Berti Vox Vox con Grabowski Grabowski hacia Lord posibilidad ahora peligro en ese remate de Lord que se marcha afuera en el terreno de juego sin ánimos para subir la pelota esperando simplemente que llegue el minuto 15 de esta segunda parte de la prórroga y acabar con este partido durísimo ante Inglaterra la posibilidad para Ball no puede rematar estaba tapado consigue abrir hacia Newton el remate de Newton lo saca Mayer el último intento para el conjunto inglés a cargo de Newton Mayer metió su mano derecha para despejar por línea de fondo se saca desde la esquina el remate alto de Mallery lo está intentando hasta el final Inglaterra pero Alemania es el conjunto que está venciendo por 3-2 ahora no va a ser Sol va a ser Mayer Mayer que sacó ese balón en largo y el árbitro indica el final del partido Alemania Federal se clasifica para las semifinales de este campeonato del mundo se toma la revancha de la final de 1966 se notaba la tensión al comienzo del encuentro se notaba la trascendencia de este partido entre dos enemigos acérrimos como son Inglaterra y Alemania se ha trasladado eso al fútbol